Los resultados publicados por la compañía este martes están gustando a los inversores y ello está provocando que el precio se aleje con claridad de la zona de peligro con la que estaba coqueteando estos días, la base del canadacista. La perforación en este soporte con claridad y en velas semanales sería una clara señal de debilidad en la cotizada. Pero la reacción está siendo clara y contundente, lo que nos hace pensar que de cerrar así la semana y cuanto más arriba, mejor que mejor, estaríamos ante una clara oportunidad para subirse al tren de las compras con un stop loss en cierres por debajo de los mínimos de la semana, ahora en los 11,80 euros. Y como resistencia tenemos la parte alta del movimiento lateral bajista de los últimos meses, ahora en los 13,60 euros y por encima los máximos anuales en los 14 euros.